Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te cuento cómo participar en el concurso Inspiro, donde podrás ganar uno de los tres productos que vas a ver a continuación. Así que si quieres saberlo, quédate a ver el vídeo. Y estos son los tres productos que puedes ganar en el concurso de la marca Inspiro. La máquina para troquelar y repujar mis cati, una cizalla de tamaño grande y una troqueladora o perforadora con la que puedes cortar tres tamaños diferentes de tags. A continuación te la voy a enseñar con más detalle y después te explico cómo participar. Esta es la mis cati mediana, es una máquina para repujar y para cortar, cuya boca mide 15 centímetros. La manivela giratoria que tiene para trabajar es de quita y pon, es desmontable, con este seguro la podemos quitar y poner y cuando no la estamos usando la podemos quitar y guardarla en los cajoncitos que tiene en los laterales. Estos son unos cajoncitos que podemos abrir y guardar además de la palanca, cualquier otro troquel o algunas cositas que tengamos, lo guardamos aquí y la cerramos, por lo cual va a ocupar mucho menos espacio que otras máquinas. Este botón 1 se gira y ajusta la posición entre los rodillos de la máquina para seleccionar la función deseada, troquelado, repujado 2D, estampación tipográfica o repujado 3D. Este segundo botón, apretándolo y girándolo, ajusta la posición de los rodillos, apretándolos más o dejándolos más sueltos para conseguir mejores resultados en el repujado. Estas 4 ventosas que tienes situadas en la base aseguran una adherencia a cualquier superficie lisa o plana para que cuando estés trabajando la máquina no se mueva. Para cortar ponemos el botón en la posición del corte que vayamos a hacer. En este caso vamos a cortar con troqueles normales. Con la Miscati podemos utilizar troqueles de esta marca o de cualquier otra marca porque es compatible con todas las marcas del mercado. Para cortar colocamos la plataforma, el troquel, el papel y la base de corte y vamos girando la manivela. De esta forma va pasando el troquel por los rodillos y se hace el corte en el papel. Y aquí tenemos el troquelado que ha hecho. Sacamos el papel del troquel porque a veces se queda dentro del troquel, pero fijaros que corte más chulo. Esta herramienta sirve tanto para scrapbooking como para cualquier otro tipo de manualidades. Esta es otra de las herramientas que se va a sortear. Es una cizalla que mide de largo 32 centímetros, con lo que los papeles de 30 y medio te van a venir perfectos porque no se van a quedar fuera, lo vas a poder cortar. Abierta mide 39 centímetros de larga. Viene en centímetros y en pulgadas también. Tiene esta ranura de aquí por si la quieres guardar colgada, que sea más fácil de almacenarla. Y trae para cortar y para plegar. Fijaros que es muy fácil. Además se cambia muy fácilmente, se quita muy fácilmente. Y una de las cosas que tiene esta cizalla, que es lo que más me gusta, yo tengo la que más utilizaba anteriormente, era la pequeñita, que era la que yo tenía. Y lo que más me gusta es que los recambios valen muchísimo más barato que otras marcas y duran un montonazo. Y ahora para enseñaros cómo funciona la tercera herramienta que se va a sortear, voy a cortar un trocito de papel para que también veáis cómo corta la cizalla. Fijaros que es suave. Vamos a cortar tres trocitos de papel. Uno de dos pulgadas y media. Veis cómo la cizalla tiene en centímetros y en pulgadas. Veis, vamos a cortar de las tres medidas para hacer estos tres tags diferentes. Dos y media, dos y una y media pulgadas. Cortamos un papel a dos y media. Cortamos otro a dos pulgadas y otro a una y media. Y os voy a enseñar esta troqueladora que es otro de los elementos que se va a sortear en el concurso. Tiene para tres tamaños de tags. Vamos a probar, metemos en la ranura el papel que viene a la medida. Troquelamos, metemos el papel hasta el fondo y nos sale el tag perfectamente cortado. Metemos la segunda medida, cualquiera de ellas, la más pequeñita, la de una pulgada y media y la metemos por la ranura hasta el final. Troquelamos y nos sale también el tag ya perfectamente cortado. Y la tercera, pues lo mismo, la metemos en la ranura que viene a la medida hasta el fondo y troquelamos y también nos sale el tag perfectamente cortado. Ya veis, con la misma perforadora tenemos tres tamaños diferentes de tags. Y ahora os voy a contar cómo participar en el concurso de la marca Inspiro para llevaros estos tres bonitos premios. Para participar en el concurso tenéis que entrar en la Shop Inspiro o dejar el enlace abajo en la cajita de información del vídeo. Un requisito indispensable es que tenéis que registraros, pero eso es gratis, no tenéis ningún problema. Simplemente tenéis que poner vuestro nombre, vuestro correo, marcar las aficiones que tenéis, aceptar las condiciones y darle a registraros. Os mandarán un correo para confirmar el registro y una vez confirmado el registro ya tenéis que entrar a la página con vuestro usuario. Una vez dentro de la página pinchamos en el apartado donde pone concurso y rellenamos los datos y vamos siguiendo los pasos que nos va pidiendo la encuesta. Esto es gratis, no os comprometéis a nada y simplemente tenéis que poner vuestro nombre, el correo y comentar los productos que se van a sortear. Entre todos los comentarios recibidos se sortearán un producto de cada uno, es decir, habrá tres ganadores. El concurso empieza el día 15 de enero de 2020 y terminará el día 24 de enero de 2020 donde se van a dar a conocer los ganadores. Y eso es todo, ¿habéis visto que es fácil? Pues nada, animaros a participar y muchísima suerte para todos. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo déjame un comentario, dale a like y no olvides marcar la campanita y suscribirte para no perderte ninguna novedad. Recuerda que tengo un canal nuevo, Mariby González Manualidades, donde publico vídeos diferentes al de este canal todas las semanas. Y ya nada más, ahora sí me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.